Los testimonios que estas mujeres entregaron a Informe Especial volvieron a encender la alerta sobre un tema conocido, pero que aún no encuentra solución. La oferta es tan amplia que no es difícil caer en las manos equivocadas y cargar de por vida con las secuelas de una cirugía mal hecha. En el caso de Mónica Flores, son en total 35 mujeres las que iniciaron acciones legales en su contra. Su caso se hizo conocido a finales de julio, cuando la peluquería donde realizaba estos procedimientos fue descubierta y sancionada por la autoridad sanitaria. Entre los hallazgos de esa fiscalización aparecieron facturas electrónicas que acreditaron la compra de silicona industrial para la práctica de procedimientos quirúrgicos de implante de la sustancia química. Vanessa, de 31 años, fue una de las mujeres afectadas. Cuando los daños ya eran evidentes pidió ayuda, pero ya era tarde. Busqué la opinión de un traumatólogo y llevé la resonancia. Y me dijo que yo estaba haciendo una necrosis. Una necrosis por el producto que me habían inyectado. O sea, podrías perder la cadera. Ya perdí la cadera. A pesar de la fiscalización y las acciones legales en su contra, Informe Especial logró dar con el nuevo rumbo de la denunciada, gracias a las pistas que entregaron las afectadas. Hola Moni, ¿cómo vas? ¿Te rearmaste? ¿Me darás un horito para aumentarme las caderas y 100 centímetros cúbicos por lado de glúteos para quedar tipo colombiana? En el lado de la terapia. Hola. Moni, tú eres Moni. Lo más importante aquí no es la señora. Si aquí lo más importante son quienes se lo van a hacer con ella. Ella no es profesional. No es nada. Es una persona que hace otro tipo de actividades. Ella es peluquera u otro tipo de actividades, pero no es una profesional, no es médico. A pesar de la fiscalización, no hay datos precisos de cuántos otros supuestos centros estéticos hay funcionando en el país. Lo vimos ayer como una persona provocó lesiones graves a varias chilenas al inyectarles silicona, algo que está prohibido en muchas partes del mundo y sigue libre y estaba rearmándose para seguir haciendo el mismo daño a otras personas. Son ellos mismos los que hacen la advertencia de que esta situación no es la única porque también hay médicos, no especialistas, que también tienen denuncias. Ella estuvo 54 días en la UCI. Llegó al borde de la muerte luego de una cirugía plástica múltiple que le realizó el doctor Elmer Terrazas. Llegué al borde del shock séptico y me acuerdo perfecto que yo ya obvio llegué llorando y toda la cuestión y me ve y me dice... Pero de qué carnicería viene esta niña. ¿Qué te hicieron? Su caso, igual que otros dos más que involucran al mismo profesional de la salud, ya están judicializados. Los detalles contenidos en esos procesos rozan el escándalo. En la misma querella se detalla el tratamiento que se le indicó para curar esas heridas. Hierro, omega 3, cúrcuma, probióticos y vitaminas. La chica, en primer lugar, nunca fue doctora, era enfermera, yo no desmerezco para nada su título, pero no era lo que me dijeron. Y no era un centro de heridas complejas, era un centro de ozonoterapia. Donde ella misma después me decía, o le dijo a mi abogado, no es que yo no creo en la medicina. En el caso de María Cristina Tomisich, el médico responsable de su operación simplemente la abandonó. Accedí, dije ya, de verdad que me arrepiento tanto, porque una que estuvo en riesgo mi vida. Todas ellas se atrevieron a entregar su testimonio y las crudas imágenes de las secuelas con que quedaron para ayudar a crear conciencia, para que nadie más crea en las falsas promesas de resultados rápidos y sin riesgos. El triángulo de seguridad universal que es utilizado por la ISAPS y también por nuestra sociedad, el paciente informado, cirujano plástico certificado y el lugar clínico acreditado en forma adecuada. Esa es la base para acceder a procedimientos y profesionales serios y seguros. La discusión de los delgados límites que todavía dejan espacio a las malas prácticas, una vez más vuelve a quedar instalado.